¿Vamos a estar aquí? Sí. ¿Cómo demás? Inspira también. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Ya? ¡Vamos! Ya. ¡Vamos! Toma... 8. 8. ¿Ya están más, muchachos? Ya. Agárrales. Sí. Ya, un mundo. ¡Vamos! Las plumas van, van cayendo, la razón, en distorsión, hombres, 7-6-sons, 7-6-sons, 7-6-sons. 7-6-sons, clandestinos, juntos al sol, nos trajerán amores que latirán con un río. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!